Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish y aquí estamos con Katy y Katy es una persona de los Estados Unidos, es americana, norteamericana, pero habla español fenomenalmente bien y también ella ofrece un curso de emersión con una diferencia, algo muy especial allí en Perú. Pero primero, hola Katy, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿cómo estás tú? Estoy fenomenal, muchas gracias, sí. Y bueno, Katy, cuéntanos un poco de ti, ¿por qué hablas español? ¿Cómo ha ocurrido eso? Bueno, este, en el colegio antes, cuando era niña, estudiaba francés y luego después de estudiar francés unos años en el colegio, sentí que todavía no sabía cómo hablar, no hablaba bien el francés, porque el aprender un idioma dentro del aula o dentro del colegio es muy diferente que utilizar el idioma en la vida cotidiana o tener fluidez en el hablar del idioma. Así que después de graduarme de secundaria, de high school, aquí en los Estados Unidos, decidí tomarme un año de, bueno, acá lo llamamos Gap Year, es como un año de descanso entre el colegio o la secundaria y la universidad. Así que tomé un año de Gap en España y estuve casi un año en Salamanca. Salamanca es una ciudad preciosa, una ciudad de muchos estudiantes, de, bueno, de mucha gente de todo el mundo y me fui a Salamanca para poder estudiar el español. Así que estuve, sí, diez meses estudiando el español en la Universidad de Salamanca, pero en la parte que tienen, en el centro internacional que tienen. Es una parte del, es una facultad de la universidad que tienen para extranjeros que vienen solamente para aprender el español. Y empecé en lo más básico porque no, porque no sabía nada y luego me fui avanzando en el programa que tienen. Bueno, en Salamanca aprendí mucho lo que es la gramática, el vocabulario y todo eso de la lengua, de cualquier lengua. Hay gramática, hay normas, hay vocabulario y todo, pero todavía no me sentía, después de diez meses en Salamanca no me sentía bien o de confianza, con confianza hablando el español, porque en Salamanca como que hay tanta gente internacional, viví yo con chicas de Noruega y de Alemania y de Canadá y hablamos siempre inglés en casa. Así que yo creo que eso pasa mucho a la gente, bueno, por lo menos la gente de los Estados Unidos, los estudiantes, por ejemplo, de las universidades que se van unos tres o cuatro meses a otro país para estudiar, siempre al final se quedan en su grupo de extranjeros y no tienen la oportunidad de hablar. Así que después de Salamanca volví a los Estados Unidos con la gramática española ya en la cabeza, pero sin la confianza para poder hablar. Y me matriculé a la universidad, estudié contabilidad y también español, porque aquí se puede variar los estudios, se puede estudiar dos cosas a la vez. Así que estudié contabilidad y también español. Y igual aprendí un montón en la universidad de la gramática, de la estructura de la lengua, del vocabulario, de la literatura, pero no tenía la oportunidad de hablar mucho. Después, como iba, no sé, avanzando mi camino en el mundo español, en el mundo español. Después de graduarme de la universidad, me contrataron en una ONG en el Perú. Así que me mudé a Lima, al capital del Perú, y eso ya fue la primera vez que estaba, o sea, que tenía que hablar el español, pero siempre... Por obligación, sí. Por obligación, pero 100% cada día. Es que viví y trabajé en un barrio de Lima que se llama Lurín, y en Lurín no hay nadie que habla, no hay gente que habla inglés. Así que, sí, por obligación. Hablaba todos los días el español y poquito a poquito, no sé, creció la confianza mía para poder expresarme bien en la lengua. Sí, porque todo lo que había aprendido de la gramática y lo que había aprendido del vocabulario estaba aquí en la cabeza, pero me tenía que esforzar mucho para que saliera con facilidad y con fluidez. Así que, bueno, después de estar en el Perú como unos nueve meses, creo, nueve meses, me di cuenta que ya estaba como soñando en el español, que ya podía expresarme bien. Y además que tenía muchos amigos peruanos y me sentía bien en el entorno social con el español, porque una cosa es el español del libro, del aula, y otra es cómo hablan la gente joven. Sí, sí. Sí, así que, bien, sí, eso es. Me encanta el español. Yo sé que todavía me falta mucho por aprender y, bueno, es que igual que el inglés, en español hay muchos dialectos, hay muchos acentos. Incluso dentro del Perú hay miles de acentos. La costa, la gente de la costa habla muy distinto a la gente de los Andes, a la gente de la Amazonas. Así que, es un aprendizaje para toda la vida. Claro, claro, sí, sí. En mi opinión, no tiene fin. Es un viaje de por vida, ¿no? Sí. Sí. Ajá. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Pues, vale, entonces ya hablas español fenomenalmente, se nota. Y ahora, ¿qué pasa? O sea, ya tienes un proyecto, ¿no? De como montar una inmersión de español con una diferencia. ¿Qué es eso? Bueno, estuve casi, bueno, un poco más de dos años en el Perú, primero en Lima y después en Iquitos. Iquitos es en la selva, en la Amazonas. Y después volví aquí a los Estados Unidos para trabajar en un colegio internacional. Sí. Pero me di cuenta que lo que quería realmente es siempre estar conectada con el Perú. De una u otra manera, mantenerme en contacto, la conexión con el Perú. Así que empecé un proyecto, se llama Sacred Retreats Peru. Retreat en español es repito, como un tipo de viaje, pero un viaje especial. Y organizando, bueno, distintos viajes en el Perú para que la gente pueda conocer el espíritu del país. Porque es un país muy espiritual, es un país mágico. No hay otra manera de describir el país del Perú, es mágico. Y, bueno, este verano, el proyecto para Sacred Retreats es organizar una, sí, una experiencia de 100% inmersión total en la lengua, pero también en la cultura. La lengua es parte de la cultura, bueno, en la lengua española, en la lengua peruana. Así que vamos a llevar un grupo, será un grupo de 10 personas, o 10 personas como máximo, a Lima. En las mañanas vamos a tomar clases de español español con un profesor. El profesor es de España. Es un, es un, sí, así que vamos a hablar el español, o practicar el español con él en las mañanas, en la gramática, el lenguaje, el vocabulario. Luego, después de las clases de gramática y de lenguaje, vamos a tomar este, una clase de yoga en español. Es otra manera de aprender un idioma que tu cuerpo también pueda aprender los sonidos, el vocabulario, todo. Y además vamos a practicar el yoga. Y yo soy maestra de yoga, me encanta la práctica, me ha mejorado mucho la vida. Es una práctica muy buena para el cuerpo y también para la mente. Así que vamos a practicar el yoga en español. Y es una, será una práctica para todos los niveles. O sea, la gente que no sabe mucho del yoga o que son principiantes, no tienen que tener miedo porque será una práctica de, bueno, en general para muchos niveles. Y el profesor de yoga es un amigo mío, Omar. Omar es el director de una escuela de yoga en Lima y él será el maestro de yoga. Él también es director de una ONG en Lima que se llama la Fundación Yoga Perú. Entonces, un porcentaje del costo del retiro va a su fundación. Y un día del retiro nosotros vamos a hacer voluntariado con la fundación. Porque lo que él hace en la Fundación Yoga Perú es que hace proyectos difundiendo el mensaje del yoga a la gente que antes no tenía acceso al yoga. A niños pobres de barrios pobres de Lima o gente en la cárcel. Así que vamos a trabajar con su fundación. Y luego en la tarde vamos a conocer un poco del lado espiritual de Lima. Lima tiene, se llaman huacas. Una huaca en Lima es una ruina. Y hay muchas ruinas pre-incaicas, antes de los incas, por todo Lima. Así que vamos a hacer tours y otras actividades para conocer a Lima. Y todo el día hablaremos en español. Y tenemos el profesor y tenemos otros hablandes nativos que pueden ir corrigiendo a la gente. O sea, que no sea todo el día una clase de gramática. Pero, como sabes tú, es importante que la gente nativa te diga si algo no está bien. Porque así puedes mejorar la lengua y el idioma. ¿Y cuánto tiempo dura el curso en total? Son ocho días. Ocho días. Sí. Así que no es mucho, pero estar 100% en español es muchísimo. La gente va a acabar agotada, pero muy feliz. Sí, sí, claro. Eso es algo muy intenso, ¿no? Sí, ocho días. Sí. Qué bien. Pues parece súper interesante. Súper interesante. Sí, y lo bueno de estar en Lima es que luego, si la gente quisiera conocer más de Sudamérica o más del Perú, los vuelos, hay vuelos a todas partes del mundo desde Lima. Así que, por ejemplo, si una persona quisiera participar los ocho días en el retiro y después irse a Machu Picchu, se puede. Vale, vale. Muy bien. Y bueno, para la gente viendo este video, si quieren saber más, ¿cómo se ponen en contacto contigo? Bueno, tenemos una página en el Facebook, Sacred Retreats Peru, y también tenemos una página de web, sacredretreatsperu.com. Y sí, entonces, toda la información está en la página de web, mi correo está en la página de web y también en la página del Facebook. Vale, muy bien. Y una pregunta, ¿solamente habrá un curso este verano o habrá más? Bueno, hay otro curso, al final es de julio, pero es un poco distinto. Es, no es una, no es un curso de inmersión en el español, es, vamos a, vamos a estar hablando en inglés, es un curso de nutrición, de la salud y de la comida, de los alimentos. Así que es un poco distinto, pero los detalles de ese retiro también están en la página de web. Vale, entonces es mejor que vean la página con toda la información, ¿no? Sí, ahí está todo. Pues, perfecto, Katy. Pues que te deseo mucha suerte con este proyecto. Gracias. Espero que salga muy bien. Sí, yo también espero que salga todo bien para poder tener más experiencias de inmersión, porque es algo que necesitamos, es algo que la gente necesita, la gente que estudia. Si solo estudias dentro del aula, como yo hacía en Salamanca y como hacía en la universidad, no se puede mejorar tanto la parte oral del idioma. Estoy de acuerdo. Pues muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y te felicito por tu español. ¿Cómo hablas? Te felicito también a ti, porque has aprendido igual, hablas genial, hablas como un nativo de España. Muchas gracias. Y yo un poco de... Pues mi mujer es de Madrid, ¿qué te digo? Y mi hombre también es madrileño. Bien, vaya coincidencia. Pues Katy, muchísimas gracias y mucha suerte con el proyecto, ¿vale? Gracias, chao. Chao. Chao.